No creo que Leaf también, pero en Losers ya están, entonces... ¿En todos en Losers? Sí, ya están todos. Ok, está perfecto. Chump acaba de perder contra Rey y lo bajaron a Losers. Está perfecto para hacer el Loser Roll, que sea más hype, que sea más hype, que sea en Grand Finals y gana, ¿no? Por supuesto. Sí. Ahora bien. Klein me ha dicho que le choca jugar contra Javi. ¿Klein? Sí. Bueno... Porque es Sheik, entonces ya sabes que Sheik tiene un frame data increíble y siempre va a estar a la ofensiva, ¿no? Siempre va a estar como ofensiva, te zoneo con los Fert, te zoneo con agujas, te tiro combos, te saco de leche y soy como... Sí, con qué respeto a Shoryuken va a poder detener bastante bien los avances de este Klein. Sí, tiene su neutral impecable y además hace rato se enfrentaron en dobles también. Entonces ya no es la primera vez que se enfrentan, al menos hoy, pero sí, va a estar cañón. Al menos hoy. Así va. Vamos a ver un tiro bastante interesante a mi parecer, ¿eh? ¿Qué más vamos a ver? Bueno, chicos, bueno, etcétera. Mira, nos vamos directo a Town & City con nuestro querido KK Radder, allá atrás. Mira, me gustó el Bouncing Fish a través de Shakunetsu justamente para castigar el Startup de Ryo. Y lo que te digo, lo está zoneando con esos Fert, lo está tirando los Confirms de Sheik. El neutral lo va a ganar y le va a costar mucho trabajo a Klein poder acercarse a Sheik, ¿no? Sí, la velocidad de Ryo no le va a favorecer en nada. Va a tener que seguir buscando esos codos, esos upsells. No consigue más nada, ¿todo en orden? Ok, está bien, no te preocupes. Sí, finalmente, como dices, los coditos. Sí, pura sopita de codito. Y Javi todavía, ok, ya, finalmente logra conectar un poco de daño a Klein. Pero nada más, el neutral de Sheik supera por mucho el de Ryo. Sí, por muchísimo, ¿no? Se supone que aquí Sheik debe ganar el neutral 100% y también los Sedgehog, ¿no? 24% nada más. Sí. Cerrando ese stock antes de que Ryo consiga algo de Rage, ¿eh? Hay mucha plática acerca de cuál es el mejor personaje en el juego. Y uno de los argumentos que escucho es que aquel que tenga el mejor neutral debe de ser el mejor porque es quien debe de ganar todas las situaciones técnicamente. Pero somos humanos y somos mortales, ¿no? Entonces, técnicamente, Sheik tiene el mejor neutral. Pero aquí demostramos cómo Klein, con un opening, puede hacerle mucho daño a Javi. Sin embargo, no ha logrado mucho. Sí, exactamente, como dices, Sheik es perfecto en papel. Somos humanos, nos equivocamos. Y ahí es donde Klein debe de aprovechar, ¿no? Meter de miedo a Javi, meter de presión, hacer que se equivoque, ¿no? Exacto. Es como un buen jugador, justamente está eso. No está esperando el error. Hace que se equivoque. Exacto. Mira, ahí vemos el daño. Muy bien, ok, Klein. Siguiendo daño, fijo. Sí, Klein buscando hacer más daño. De nuevo con los coditos, Shoryuken no es suficiente todavía. Buen DI de parte de Javi. 15% en cualquiera de los jugadores más y se iba, ¿no? Ya sabes que esta mecánica de Rage es algo interesante. Sí, esta mecánica de Rage puede acabar contigo. ¡Uy, Stage Spike! Ya no regresó Klein. 1-0 en favor de Levi. Digo, de Levi, de Javi. De Javi. Mira la cara de Klein, así como de, ah, rayos, pude haber tequeado, ¿no? Sí, ya sé. Se denota pesadez cuando juega contra Javi, así como en su persona. No en su juego, sino como de, en su humor, ¿no? Y aparte, como ellos juegan muy seguido, me imagino que es especialmente frustrante. O sea, tantas oportunidades. Sí, perder siempre contra la misma persona es de las cosas más frustrantes que llegan a pasarte, ¿no? Muy desafortunado, pero ahora el que gane estos dos va a pasar a top 8 del lado de los ganadores. De lado de los ganadores, perfecto. Sí. El otro va a tener que pelear para pasar de top 8 de perdedores todavía, ¿no? Exacto. Ahorita el único que está descansando en top 8 ya es Chag. Después viene a jugar Hyuga, Reggie y Salva y otros jugadores, no me acuerdo quién. Ahorita checamos el bracket, pero por el momento Javi de una vez, 42%, muy rápido. Sí, realmente, no es por nada, pero Chag es mi favorito para ganar el torneo. Ha mejorado muchísimo, pero sí podría ver a Reggie y a Waymas, algunos de los forayos, ¿verdad? Pineda, hacer un buen papel. Pero vamos a ver cómo se desarrolla esto, porque ya sabes, el top 8 siempre es como una Pineda, ¿no? Sí, la verdad es que tantos offsets. O sea, yo pienso que Javi y Chag sí podrían llegar a la gran final como estaban proyectados. Ya de quién gane ahí, no estoy seguro, pero yo le doy un poquito más a Javi. A ver qué tal. Sí, ok, esperemos, vamos a ver cómo sigue esto. Ese Ryu ya tiene Rage, si consigue con... Oh, muy bien la conversión de Javi, pero Ryu está pesadito y no se va, ¿eh? Sí, buen DI de parte de Klein. Ok, ese focus no le pega nada. Sin embargo, Sheik está... No está en Kill Percent, pero sabemos que el knockback de Ryu puede causar problemas temprano, así que quiere cuidarse Javi definitivamente. Sí, ahorita Klein lo vemos respetando un poco las opciones de Javi. Hace rato tiró un Bouncing Fish que fue Wiff y pudo haber castigado, decidió rodar hacia atrás. Este, bueno, pequeños errores que pasan, como dice, somos humanos y nos equivocamos. Ahora sí está en Kill Percent. Exacto. Y Up There, sí, eso va a ser suficiente. No, no es suficiente, wow, muy buen DI de Klein. Excedente de parte de Klein. Bouncing Fish, no, lo evita. Y ahora Javi probablemente en Kill Percent con un Confirme de Shoryuken. Mucho cuidado, Javi. Sí, me gusta el uso de las agujas para estar sacando a Klein del escenario y para mantener su distancia, ¿no? Mira, me gusta ese movimiento, veteando a que suete el escudo para tirar una sola aguja. Con eso es suficiente para sacarlo del stage. Trompa Backyard y wow, suficiente para tomar este Stock. Y sí, este movimiento que dices de las agujas le ha conectado a la mayor parte de las agujas, ¿eh? Klein no se adapta a eso. Sí, el Seat Bounce anda haciendo Seat Bounce justamente para evitar que consiga un poco más. Muy 80% y te digo, ya está, esto ya pasó en Kill Percent, ¿no? El Kill Percent. Sí. Ahí vas a cerca con los coditos, este Javi usando las plataformas sabiamente. Oh, sí. Hagan el baile de los coditos, todos arriba, arriba, arriba. Muy bien. Klein buscándolo, no consigue nada. Sí, igualmente, Ryo bailando la cumbia de Ryo también la hace, ¿no? ¿Has visto cómo gira y baila cumbias? Sí, por supuesto, o sea. Ryo haciendo... ¡Uy, muy bien! Ahora sí lo confirma, el baile le ayuda. 5 a 0% y esto está bastante cerrado, ¿no? Sí, ya parejos de nuevo. El neutral se resetea, Javi depende de sus propios errores. Vamos a ver, 13, 18, las cadenas de Fer, esto es como lo hace Sheik Pre-Patch, manteniendo el de Stage Control, vamos a ver si lo hace un poquito más. Y ahora tiene... Muy bien, ahí se ve, me gusta muchísimo la limpieza de Javi al moverse, ¿no? Exacto, Javi sabe hacer el spacing apropiado. Y raro se me hace que ahora ya está usando más a Sheik, antes usaba más a Cloud, pero con Sheik le ganó a Larry Lord en Genesis, entonces felicidades por eso, y aquí está demostrando su poderío de nuevo, ¿no? Sí, realmente Javi es un jugador bastante... ¡Uy! Agarró el Tatsumaki. Ajá. Down it. ¡Uy, buscando el spike! Me gustó el DI de Javi arriba y hacia afuera para evitar que conectara el sweet spot. Buscando el Bouncing Fish, regresará Klein, todavía puede regresar. Sí regresa. ¡Uy, buen deck! La lluvia dorada no fue suficiente para hacerle el esgar a Klein. Javi está en Kill Percents. ¡Uy, pero también buen día hay de Klein! La gente se pone un poquito loca en el venue, supongo que han de querer ver a Klein. ¡Guamu gritando atrás de nosotros! ¡Guamu, cállate! Vamos a ver, un poquito más, un poquito más, metiendo un poco de presión a Javi. Ya saben que quieren que gane aquí un foráneo, ¿no? Oh, sí. Son mayoría. ¡Uy, es perfecto! Perfecto, perfecto, 16 a 72. Klein sigue buscando esos codos, no tiene que hacer nada más en cuando conecte uno, listo. ¡Uy, muy buen agarre! Por Bartron, sabemos que Río todavía no mata de Grav, le hace falta como un 80% más para que mate de un Grav. ¡Ok! ¡Adiós, Klein! El cross-up para destruirse de ahí. Sí. Y Javi llega a top 8 del lado de ganadores. Ahora tendremos a... Bueno, por ahí va Levi. Capitán Levi contra Kiko.